otra cosa otra cosa de mirar de ustedes es su humildad también porque esto que estamos viendo acá no se miraba antes con los políticos anteriores en cambio ustedes se acercan a la gente lo vimos cuando saludó a todas las personas de acá del lugar y esto esto no pasaba no pasaba no se daba antes pues los políticos llegaban hacían lo que tenían que hacer con sus seguridades y se iban verdad entonces ustedes también ahora aparte de eso también la juventud lo que estábamos admirando de que el gabinete en serio lo de antes verdad eran ya viejos aburridos cansados de la vida que exacto no eran tercos no aceptaban ayudas digo bueno ayuda ideas opiniones en cambio ustedes pues como como jóvenes nosotros como jóvenes somos el futuro de salvador en este país sí gracias a mí va a trabajar para ustedes y con ustedes es un gusto estar aquí con este grupo así en el medio de recomendación justo el de la mariscada ya los ubique bien el de barbita voy a decir yo porque tiene mucho turismo y la calle está en mal estado hay que ser consciente de hecho de hecho se lo estaba diciendo si a él ya lo había visto si, solo que no se puede ser todo de un solo hay despacio mireme no se acuerda de él estamos viendo eso imagínense que ahora ni en bikini me pudiera tomar ya no pasan los carros es pérdida para los hombres la sesión yo no la confío no me dirás no puedo porque la calle está mala no, yo incluso visito a mis abuelos y tengo que vernos pero la calle está mala ahí se acaba la camioneta vamos a arreglar esto ya es la mitad del trayecto no, pero ya vamos a ver eso lento para que nos platicamos antes si, ya sé gracias a ustedes por el apoyo por haber venido gracias gracias si claro, claro 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 pero de verdad pero si tienen tiempo de una vez si de una vez conociendo si claro claro si ahora si vamos a escoltar en la cuatrimada ahora si va a ser caravana en bicicleta a donde estará en San Salvador ¿sabes que lo único malo es que todos los bubis no son Yamaha? ah, eso es Kama, que ofensión Kama, Kama pero si son gracias por todo pero si son Kama gracias por todo y creen que nos van a ver otra vez estamos pendientes bueno pues Mariscal es en Navarra en Navarra, en la playa si, si me prometen que también la mariscada va a venir jajajaja vamos a venir si, si, si volvés no nos prometen el mismo día vamos a venir si, bajala y no te mentiras pero vengan ustedes todos si, claro bueno pues pero muchas gracias nosotros en todo andamos gracias muchas gracias por todo gracias nosotros es un gusto que ustedes la verdad que son un equipo que que se ve verdad que están haciendo la diferencia si hay muchos jóvenes y todo que lamentablemente pues por falta de oportunidades por una serie de cosas pues se ha complicado todo pero créanme que cuentan con todo el apoyo del gobierno con todo el apoyo del ministro de la República del director de Fobial del presidente pues el presidente es el que nos ha mandado que hagamos todo este trabajo pues vamos a estar pendientes para apoyarles en todo lo que sea necesario nosotros tenemos un equipo de gestión social también que son parte del proyecto cualquier cosa ustedes digan este proyecto al final es para beneficiar puede ser de que por algún motivo puede haber alguna queja por algo entonces es importante que ustedes siempre nos avisen para ver que pueden hacer para ir mejorando gracias también de parte de Ale ok perfecto gracias pero usted va a ir va a pasar si, si ahí te va a que sea solo agua hirviendo pero ellos sí tampoco no comamos ese día pero lo que más me encantó es la humildad la humildad yo pensé que nos iba a acercar como dijo Eva gracias dijo porque hacen que esto se vea solo serio y no que así agarran el relajo un poquito de un toquecito ajá exacto la comparación de los de antes pero que humildad eso es humildad miren ajá a eso se le llama humildad alguien que humildad dice que es estar todo tirado no pase 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 todo jodido eso es de humildad humildad si me ha dejado con la boca abierta la personalidad exactamente la humildad la sencillez digamos imagínate que antes así le hacían a la humildad antes no pasaban así ustedes son ustedes son este ustedes son un pueblo ajá no 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 seguridad 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 permiso permiso quítese 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 así no pero es que es cierto así son no tienen no pero no tienen alibas neta sino que la muchacha el día del desilio una periodista yo le dije a los bichos gritemos y le dijo por si va y entonces ya es la periodista nosotros gritábamos pasó así ay dios en la pozole en la pozole al ministro le dice que lo invitaba a irse en la pozole en la pozole le dijo que lo invitaba a subirse escuela pero que admiración que humildad yo creo que se va a platicar no se quedó platicado esta le va a llevar todo compuesta que hiciera esta vez debe empezar a caminar yo lo llevo allá porque como vamos a ir detrás de ellos yo solo llevo arranco y me voy la vez es la última es cierto es que es conocida es conocida es conocida es conocida es conocida en la que viene el alcalde y atrás los aconsejables mira la seguridad la seguridad armando mato julio es el hilo es el hilo mira mato julio es uno que les despega siempre si julio no les despega no porque la gente de las casetas de que como ahí dimos lámina pero dicen que hay casas nuevas que no se les dio y a otras que no se les dio y que estábamos viendo algo fíjese como si te fuera disputado que que humildad la que tienen y cómo interactuar con nosotros y lo bueno que prometimos la mariscada bueno prometí la mariscada no natural tomemos a ponerlo escuela pero qué humildad la que tiene porque la gente dice que no somos humildes que dijo al ejemplo que iban a pasar entonces vámonos por allá y los esperamos ajá en la calle él le iba a parar todos los carros que van porque si nos prometieron y en el gris y en el azul el de Fobial sí dijo que quería pasar sí el de Fobial dijo que sí quería pasar Alex dijo que sí al alcalde al alcalde vámonos ah de la pista de motos ah de la pista de motos qué pasó ah de la moto en la moto en la cuadra también sí a todos los carritos también cuando si me ha dicho a la mona también que fuéramos a la pista cuando hoy voy a la tarde taco y todo sí vamos a culiar vamos a culiar sí 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 gracias solo cuando él siempre me ha dicho que cuando nosotros podamos que le damos ah vamos a culiar sí 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 gracias la bola que chico vamos a tener cuidado ah ustedes que llegan a traernos es verdad cuidado cuidado adiós ahora nos dejen salud aquí está aquí está bueno gracias voy a preparar mi moto este lunes ahora si no tiene esta luna es importante aprender a andar en muertos en cuadros en pie en todo en todo si vamos a esa pista si ahora en el carrito vamos a venir porque la moto anda más para allá que para acá sí es cierto pero está bien no vaya a ser que ahí la vaya a dejar yo la ocupo para viajar es cierto pero está bien hola mi amiga hola gracias el aceite es lo que me ve cuando la... está bueno está bueno está bien la moto está bueno atrajo al esqueleto le dijimos que corriera no se por eso de que corrija es verdad es por como camina la lesi gracias es que el choco ya se caía ah que iba a caer